Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda Viña, me dedico a la cerámica y pues bienvenidos al taller. ¿Qué tal? Pues como que en esa relación con el arte hubo muchos acercamientos en diferentes etapas. Yo desde que era niña en la familia de mi mamá la mayoría son artesanos, hay carpinteros, hay personas que se dedican a pintar en óleo. Entonces desde niña como que conocí eso, aunque nunca fue que yo quisiera dedicarme a la pintura o algo así. De hecho yo creo que lo último que me imaginé cuando era niña era dedicarme a algo como esto. Pero pues el día de hoy lo que yo hago es trabajar con tierras, con cerámica. Y pues toda mi vida crecí como muy cercana a lo que es el barro, visitando alfarerías en Tapalpa, yendo pues a manera de juego, ¿no? O sea, para mí siempre fue como algo muy de juego. Y después como que pasaron los años, me alejé de eso, se me olvidó. Y en la universidad, cuando estaba estudiando otra carrera, porque yo pues de estudios, tengo dos carreras. Yo estudié Derecho y estudié Psicología. Y pues les repito que nunca me imaginé dedicarme a esto. Y cuando estaba estudiando, decidí meter materias, que eran como todas las materias extras, decidí meterlas en temas de arte. O empecé a meter talleres. Entonces tuve la fortuna de poder entrar a los talleres de cerámica que estaban dando. Y mientras tenía como mis huecos, me iba a los talleres y empezaba a volver a conocer eso, pero de otra manera, a un nivel de que yo en esa época vivía muy confundida. Y yo pensaba que una cosa era el barro y la cerámica era otra cosa, porque se trabajaban de maneras muy diferentes a lo que yo recordaba cuando era niña. Y después, pues pasaron los años, tampoco le di como un seguimiento formal, nada más siempre fue como un gusto personal. Y un día pasó algo muy extraño, ¿no? Que tuve una clase que era más bien como de Historia del Arte y Patrimonio Cultural. Y ahí me hablaron de una persona que el día de hoy es uno de mis mejores amigos y como padrino y maestro, que es Roberto Morghen. Entonces recuerdo que tuve una clase de fin de semestre y el maestro, que es Santiago Baeza, empezó a hablar sobre él. Y empezó a hablar sobre lo que él hacía actualmente en el arte. Salimos de clase y en la noche llegó otro amigo y me invitó como por una manera muy casual a la casa de Roberto. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que existía algo más allá de ir a jugar a las alfarerías o de ir a un taller en la universidad, nada más como a hacer un tema lúdico. Me empecé a dar cuenta que había gente que en verdad tenía como un estilo de vida y que se ganaba la vida a través de esas actividades. Y así pasé muchos años también jugando, jugando y peloteando y viendo como a las personas trabajar. Y yo seguía como jugando con el barro de una manera muy informal y de pronto acercándome a talleres, averiguando. Pero siempre fue como algo muy personal, fue algo muy personal, o sea, nunca fue algo planeado. De pronto un día Jesús, el Feng, llegó a la casa y me pidió una pieza regalada y se la trajo. Y luego empezaron a ir como muchachos a querer hacer barro conmigo porque yo ya tenía como unas maneras muy primitivas y muy rústicas, pero conseguíamos las piezas, ¿no? Era como algo mágico porque yo no tenía ni horno, pero en el patio de mi casa quemaba las piezas. Y pues eso me hizo como tenerme que formalizar un poco o tomar las cosas más en serio porque de pronto ya me pedían algo y yo siempre he querido como responder y eso me orillaba como a investigar, a inscribirme en un curso, a ponerme a leer. Y la verdad es que la cerámica, todas las arcillas en general son, tienen algo hermoso, ¿no? Que te retan todos los días y que descubres algo todos los días y que cada pieza de verdad es un reto. Un reto que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo atrás y es una pieza que puedes perder en un segundo, ¿no? En una distracción, en que le sopló el aire por donde no tenía que llegarle o que le pegó el sol porque te descuidaste. O que se te fue el rollo en la quema y explotó, ¿no? O sea, son miles de factores y eso fue como lo que me enganchó mucho. O sea, eso fue como lo que a mí me hizo enamorarme de una manera como, pues, intelectual, ¿no? Como tantas curiosidades y al mismo tiempo me fui volviendo como muy aprensiva con eso. O sea, se fue volviendo como algo muy importante para mí. Hasta llegar el momento en que sin darme cuenta se volvió como un estilo de vida y el día de hoy es lo que hago de lunes a domingo. Desde que me despierto hasta que me voy a dormir y hasta me da de comer, ¿no? El día de hoy, pues, de eso vivo. Y yo nunca, fue lo último que yo me imaginé que fuera a suceder así en mi vida, ¿no? O sea, fue algo que estuvo ahí que de pronto se solito se fue consolidando y se fue apoderando de mí. Mis herramientas de trabajo, bueno, la número uno es mi horno. Yo tengo dos hornos que les tengo muchísimo cariño a mis hornos porque me costó mucho trabajo hacerme de ellos. Y esas son como mi caballo, ¿no? Así el más importante. Porque en realidad a mí me gusta mucho prescindir de la tecnología. O sea, a mí no me gusta personalmente, que es algo precioso y admiro muchísimo, trabajar en torno eléctrico. O sea, a mí me gustan mucho los trabajos como primitivos. Entonces, siempre trato como, por ejemplo, si vamos a pintar cerámica, yo intento que si va a llevar dibujo las personas que me van a apoyar, porque me apoyo de personas que son expertas en dibujo y que me apoyan a sacar ciertos trabajos. Entonces, yo procuro que inclusive los mismos pinceles los hagamos nosotros, ¿no? Que hagamos el pincel con pelo de gato, que si vamos a trabajar, pues tratemos de trabajar siempre como a mano. Pero también de pronto me apoyo mucho en yesos. O sea, tengo muchos yesos en los que a veces cuando son cuerpos más pesados, pues necesitas tener bases para apoyarte. Trabajo con paletas, con espátulas. Si puedo trabajar con hueso, con espinas, pues para mí es siempre mejor. O sea, mientras menos herramienta necesitemos, para mí es mejor. Mientras más podamos prescindir de eso siempre. Pues tengo como artistas o géneros favoritos, sobre todo en temas de pintura. Pero que en realidad, personalmente, no me siento muy influida por ellos. Por ejemplo, me encantan los pintores flamencos. Me gusta, yo creo que mi favorito es el Bosco, ¿no? Con el Jardín de las Delicias es mi obra favorita por excelencia. Me gusta mucho también lo que hacía Dalí. A mí me gusta mucho su trabajo. Es un gran dibujante, es un gran compositor. Su paleta de colores me gusta mucho. Este, pero en realidad, quien a mí me ha influenciado, me ha inspirado, o a quienes yo recurro cuando estoy buscando algún elemento, es al arte primitivo. Entonces, en realidad, no podemos hablar de nombres, porque en ese tiempo no hay. Te puedo hablar a lo mejor de culturas, ¿no? Me inspira mucho todo el arte primitivo, obviamente prehispánico. Me gusta mucho todo lo que es arqueología. Me encanta, esas son como, todas las piedras arqueológicas para mí son los tesoros que me inspiran y que me motivan, ¿no? Y que me enganchan a esto. Eso es como básicamente, ¿no? También, obviamente, los maestros artesanos de las comunidades me encantan y me inspiran muchísimo. He tenido la fortuna de haber conocido y, de hecho, estuve en un taller con unas maestras de Mata Ortiz, la maestra Miriam y la maestra Fabi, que son unas tipazas. Y como ver la manera en la que trabajan ellas, la manera en la que pintan, la manera en lo que... Porque la gente de Mata Ortiz trabaja con muy poca tecnología, ¿no? Entonces, ver a la gente a mí trabajar así a mano, sudar la olla, estar al pendiente, es parir una pieza. Y a mí ver a la gente hacer eso es lo que me emociona y es lo que me inspira y es lo que a mí me hacen ganas de agarrar una pella y empezar la aplastar. Realmente, ¿no? Es eso. Pues los colores que más me gustan son los colores que son como de los óxidos más naturales. Me gustan mucho los azules que se pueden extraer del cobalto. Me gustan mucho los verdes que puedes hacer con el cromo, con el cobre. Me gusta muchísimo el negro que puedes hacer cuando combinas. Esa es una buena combinación como de óxidos. Alcanzas unos negros muy lindos. O sea, me gusta que los colores estén compuestos principalmente de un óxido mineral natural. Y también me encanta el color natural de las arcillas rojas. Las terracotas para mí son divinas. Y también los caulines, las arcillas blancas. Me gustan mucho cuando no se esmaltan las piezas, cuando nada más entran al horno y salen sin un esmalte, que muchas veces les llaman un bizcocho. Bueno, se les conoce como un bizcocho. Pero a mí me gusta mucho esa textura de la tierra, ¿no? De el blanco natural de un caulino, el rojo en una pieza que viene del hierro. El colectivo No Somos Nada, pues para mí es como un grupo de amigos, en donde todos son gente creativa y gente que aporta desde su persona y desde su individualidad. Es un lugar, pues es un lugar muy libre en donde se comparte mucho, ¿no? Es un lugar en donde todo el mundo tiene que aportar y en donde creo que sí hay resultados, en donde sí se nota pues el apoyo que se da entre todos y lo que se va generando a través de la colectividad. O sea, a mí sí me gusta mucho. Les tengo mucho cariño a todos. Son mis amigos. Pues en realidad me cuesta mucho trabajo definirme, pero yo siempre intento ir como por la línea primitiva y como por una línea orgánica. Pero por otro lado, mi trabajo, o sea, ya cuando me caen de pronto pedidos o clientes que son restaurantes, entonces ya tengo que trabajar piezas esmaltadas de ciertas características. O también me ha tocado mucho trabajar con macetas y también son como otro tipo de procesos. Aunque a mí me gustaría ya como en un proceso más personal trabajar como de una manera 100% orgánica y experimental, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría hacer, aunque pues de pronto es difícil, ¿no? Pero eso es lo que yo quisiera definirlo así. Bueno, más que la tridimensionalidad, porque la tridimensionalidad pues podría ser cualquier tipo de arte objeto, pero yo voy a hablar más bien como las posibilidades que considero que te da la cerámica, porque también es un tema muy aparte, ¿no? Trabajar pues resinas, plastilinas o ese tipo de cosas es muy diferente a trabajar una cerámica, porque con una cerámica tú puedes hacer objetos utilitarios, tú puedes hacer una olla, puedes hacer un vaso, puedes hacer una taza, puedes hacer un perro, puedes hacer un jarrón, puedes hacer una vasija, puedes construir cualquier tipo de objeto que sea no precisamente utilitario, como por ejemplo, muestro, tengo como estas, este tipo de piezas, pues no, en realidad no tienen una utilidad, bien podrían ser de cualquier otro material, ¿no? A lo mejor podrían ser de plastilina o de resina, sin embargo son de cerámica, pero cuando hablas de cerámica sí puedes hacer cosas que otros materiales no te permiten, o sea tú no puedes meter una olla de madera al fuego o al horno para cocinar, o una olla de resina o plastilina, no puedes beber en, o sea creo que las posibilidades que te da la arcilla, pues bueno, son infinitas, no hay nada que no puedas concretar en un proyecto de arcillas. ¿Qué música escucho? Pues escucho como música que siento que va así como entre un péndulo, ¿no? Porque de pronto puedo despertarme de buenas y entonces pongo mecano, ¿no? Y empiezo a amasar o escuchando Alaska, me gusta mucho como todo ese corte, y de pronto ya puedo empezar a trabajar como que necesito concentrarme un poco más, pero también me gusta cuando me concentro que haya un poco de ruido, entonces puedo de pronto meter un playlist de King Chrisome, y luego de pronto puedo ya quererme relajar porque ya me quiero ir, entonces cambiar y empezar a escuchar Pulp, entonces siento que es como que tiene muchas líneas lo que escucho, ¿no? Pero principalmente siempre me voy por ahí. Pues actualmente con las personas con las que tengo más cercanía es obviamente con pintores y con dibujantes, para mí es muy importante sobre todo estar cercana a dibujantes, y me encantaría en algún momento, aún no lo he conseguido, pero es una de las cosas que quisiera hacer, trabajar con gente que se dedica al vidrio, con sopladores de vidrio, vitrofusión, vitrales, todo eso es como, me he intentado ya como acercar porque me gusta y me llama muchísimo la atención, y eso principalmente, ¿no? Con gente de vidrio, con dibujantes, inclusive, no sé, como sueño así medio guajiro, me encantaría hacer, no sé, stop motion para videos o para, no sé, a lo mejor en cine, ¿no? O algo así, para mí sería espectacular algún día poder hacer alguna pieza. Pues principalmente lo que he tenido que sacrificar ha sido mi tiempo y mi esfuerzo, porque amasar no es cosa fácil, enseñarte a manejar un horno no es cosa fácil, he tenido que sacrificar mis miedos, por ejemplo, yo le tenía muchísimo miedo al horno, porque manejo horno de gas, entonces para mí al inicio era muy imponente, y ese es el tipo de esfuerzos o sacrificios que tengo que hacer. Otro sacrificio que estoy haciendo ahorita es que precisamente este horno no lo puedo utilizar más que los fines de semana y en la mañana, entonces yo estoy trabajando sábados y domingos porque son los días que quemo y aparte mi quema la empiezo a las 7 de la mañana, entonces por decir, yo no puedo salir de fiesta el viernes o no puedo ir a una cena con mis amigos el sábado o irme a un antro o a cotorrear, ¿por qué? Porque el otro día yo a las 6 y media tengo que estar fresca y súper consciente porque voy a manejar un horno de gas de alta temperatura y no puedo fallar ni en mis piezas y mucho menos ir a tener un accidente, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas son los sacrificios que tengo que hacer, obviamente los sacrificios económicos porque equipar un taller también es muy caro y es muy pesado, los cursos de cerámica también son muy caros, entonces los materiales son muy caros, entonces ha sido como mucha inversión económica y sobre todo mucho esfuerzo, pues físico, ¿no? De sacrificar horas a lo mejor de salir o de irme de viaje, de que vamos a ir a tapalpa el fin de semana, pues el fin de semana no puedo ir a tapalpa porque es el único día que puedo quemar, ¿no? Y esos son como el tipo de sacrificios que me tocan hacer por el momento. Bueno, pues la anécdota que tengo para contarles, a lo mejor tengo varias, pero creo que voy a escoger el día en el que me enamoré. Es que fue un día, tengo un tío que quiero muchísimo, que aparte es mi mayor, mi más grande maestro, de hecho él, pues él es artista y él es súper multidisciplinario, tiene hasta hornos de acrílico, esculpe en piedra, o sea, hace de todo, es experto en resinas, te construye un carro y yo siempre he sido muy cercana a él, siempre hemos sido muy unidos, mi tío Fernando y yo y es como medio científico loco, ¿no? Y agarra rachas y una vez agarró una racha con las arcillas porque él vive en tapalpa, entonces iba y recolectaba arcillas y ya pues me empezaba a enseñar y me fui involucrando. Bueno, total, un día me dice, hija, vente a mi casa porque quiero que hagas un monito de barro aquí conmigo y nosotros lo vamos a quemar porque yo ya me enseñé. Y yo, órale, bueno, tú está bien, tío, ya llegué con él, hicimos el monito y me dice, tú haz una cabecita y yo voy a hacer un cuerpo y luego lo pegamos, lo vamos a dejar secar una semana y a la semana vuelves, te traes cuatro o cinco bolsas de carbón y te traes una bolsa de acerrín porque vamos a quemar la pieza, órale. Bueno, hicimos la pieza y quedó muy linda, fue como un perrito que lo tengo en mi casa, pero lo más, o sea, lo que a mí me sorprendió mucho fue el día de la quema, ¿no? Porque llegué a su casa y sacó una chimenea de esas como tipo de las de Tonalá porque él había ido a hacer una exploración a Mata Ortiz, entonces ahí anduvo preguntando y viendo videos en YouTube, entonces ya traía la fórmula, ¿no?, para quemar. Y le hizo unos hoyos con un taladro y empezó como a adaptar así la chimenea y empezó a hacer la quema, empezó a meterle lumbre y empezamos a meter carbón y empezaron a pasar las horas, dos, tres, cuatro. Me decía mi tío, hasta que las veas que están al rojo vivo, quiere decir que ya está. Entonces le seguimos echando lumbre y ya cuando llegaron al punto, mi tío empezó a sofocar el fuego y se acomodó así el acerrín en una maceta y sacó la pieza así al rojo vivo, la metió al acerrín y yo la tapé y ya córrele y sácala y aviéntala al agua y así hirviéndola aventamos al agua y me acuerdo que la pieza cayó y empezó así como a chiflar y hacía así como reguilete y yo, no manches, ¿qué está pasando?, ¿no? Y ya después metió la mano, me dijo, mete la mano tú. Y así como el agua ya estaba tibiecita del calor que llevaba eso, para esto se prendió el acerrín y se hizo un lombrerón y mi tía gritándonos y regañándonos y todo, ¿no? Y a la hora que saqué la piedra, la pieza estaba negra, era negra y estaba cosida, o sea, fue como un momento que a mí me encantó y la verdad sí se me hace muy especial porque ese día fue como la primera vez que yo vi una quema, que en realidad fue como una quema súper improvisada, quien haya quemado cerámica me va a entender lo que le estoy hablando, pero el resultado que vi en ese momento como el proceso de cómo la piedra sí se convirtió, o sea, la pieza sí dejó de ser una tierra y se convirtió en una cerámica, obviamente le faltó temperatura, pero no se quebró, no se reventó, entró a un racú, o sea, hicimos como un racú a como Dios le dio a entender a mi tío y sacamos la pieza y la verdad es que yo ese día me fui súper emocionada en mi casa, todavía me acuerdo que le dije, oye, ¿tienes barro para llevarme? porque quiero, y ahí fue cuando me clavé más, me fui con el barro a mi casa y empecé porque quería que se secaran para volver a hacer eso, y entonces yo duré fácil, casi dos años haciendo eso en mi casa, pero era bien desesperante porque me ponía a hacer piezas así bien obsesionada y hacía once, ¿no? y decía, ahora sí las voy a meter, fui y me compré mi chimenea a Tonalá y todo, y metí a la quema y pum, pum, pues empezaban a reventar las piezas, ¿no? de que de once salieron dos y ya querías decir de que tirarte por allá, pues porque es muy difícil levantarla, conseguir la arcilla, todo eso, para que reventaran en el horno, ¿no? pero fue una experiencia bien padre porque también fue lo que me hizo aferrarme y después querer buscar un buen horno y quererme enseñar a quemar, pero al inicio fue así, fue como bien experimental, ¿no? como anímate a hacerlo y si se revienta, pues lo vuelves a hacer y si te quemas, pues te pones mostaza, ¿no? y así fueron las cosas. Pues muchas gracias por habernos acompañado y por haber platicado un rato sobre este tema que a mí me apasiona tanto y pues nada, les repito, mi nombre soy María Fernanda Viña, pueden encontrarme en el Instagram como mariafernanda.avina.v Pues nada, gracias. Gracias.